Finca San Pablo es uno de los lugares más antiguos de Marcala La Paz. Cuenta con 100 años de tradición, pero Lester Torre nos cuenta más al respecto en el siguiente reporte. Marcala tiene hermosos lugares para conocer, entre ellos Hacienda San Pablo. Un espacio que tiene ya cerca de 100 años de existencia y donde se cultiva uno de los mejores cafés de la región. Sin lugar a duda es un oasis entre las montañas. La Hacienda San Pablo fue edificada en 1914. Hoy, más de 100 años después, la vivienda principal preserva su estado original y en sus espacios continúa acumulando recuerdos de forma silenciosa. Ubicada en la aldea El Pastal, a 5 kilómetros del centro de Marcala, la residencia sirve como un lugar de esparcimiento que permite a sus visitantes ponerse en contacto directo con la naturaleza. Hemos tratado de conservar la casa tal y como era desde sus inicios, desde hace más de 100 años que fue construida. Y es una casa poseedora de una gran historia, una familia tradicional marcalina, una familia tradicional cafetalera. Y eso le hemos dado, o le tratamos de enseñar a todos los que nos visitan. Su primer propietario fue el señor Pablo Melhem, un visionario hombre de origen libanés, decidido hacer de esta una zona próspera que le permitiera dejar un legado para su numerosa familia. Los terrenos inicialmente pertenecieron a la casa Rosner, que era una casa alemana que se radicó aquí en Marcala de inmigrantes alemanes. Fue vendida la propiedad a Pablo Melhem, un inmigrante libanés, y él construyó la casa en 1914. Luego pasó a su hijo Rolando Melhem, y en la actualidad es de nuestra familia, y la compartimos con todos, con los visitantes y con el pueblo de Marcala, que quieran venir a gozar de un momento de tranquilidad, de paz y de armonía con la naturaleza. Café y caña de azúcar fueron durante años los principales frutos de esta tierra. Los productos, una vez procesados, eran exportados a diferentes partes de Honduras y el mundo. En esta finca funcionó por más de 50 años una fábrica de licor. El aguardiente era producido en este lugar y luego era vendido al gobierno. Habían plantaciones de caña de azúcar, había los tradicionales trapiches, de ahí se sacaba, se extraía el jugo de la caña de azúcar, se hacía aguardiente, había un alambique, y este se entregaba o se comercializaba con el Estado, que era el que tenía para esos años el monopolio de la venta de aguardiente. Entonces les entregaba a ellos, y como les decía anteriormente, la fábrica funcionó por más de 50 años en esta finca, en la Hacienda San Pablo. En la actualidad, la tercera generación de la familia Melhem continúa siendo caficultora, aunque ha realizado exitosos esfuerzos por diversificar su oferta productiva, sin perder la calidad que los ha caracterizado por más de un siglo. Ahora la propiedad cuenta con un criadero de peces, una pequeña planta de producción de abono orgánico y un huerto. Basta disfrutar del paisaje por unos minutos para contagiarse de la tranquilidad que ofrece. Si usted desea conocer la finca San Pablo, puede abocarse al Comité de Turismo Municipal de Marcala, quienes le pondrán en contacto con sus propietarios. Cuando visite Marcala en el departamento de La Paz, usted tiene que, de forma obligatoria, pasar por Finca San Pablo, un espacio en el que podrá disfrutar de una buena taza de café, un lugar riquísimo para relajarse, ya sabe, venga con familia, amigos, con quien quiera, igual usted la va a pasar bien, sentirá usted también el orgullo de ser catracho. Continúe disfrutando de este especial de Caravanas de Identidad, la tercera del año 2015 que tuvo como vecino Marcala en el departamento de La Paz.